hoy donde está la cámara que no la veo o bienvenido a youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que estamos segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú no notifique cuando este servidor saca tu nuevo vídeo y creo que anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram o dejar ahí el que gusta interesar limpio no tiene que estar antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les fue el link está bajo la descripción pero otra información y el que gusta y quiero salud para el próximo vídeo sólo comenta la caja de comentarios que se suscribieron y luego solo para el próximo vídeo ya ustedes saben que a los cinco mil voy a dar cuatro personas cincuenta dólares dos personas cien o un par de tenis de doscientos a su gusto ya ustedes saben solamente faltan ochenta y tres para los cuatro mil ya estamos sé que estoy aquí por ustedes y estoy más agradecido siempre lo he dicho vi los comentarios el que sabe en mi otro vídeo con la cosa de que paso muchos vídeos mi gente siempre lo pongo en los vídeos que me sigue trato todo lo posible la cosa de grabación de pantalla va a entrar en tres para que ustedes puedan ver miren mi gente aquí está el vídeo de roche lo voy a acercar miren el vídeo que lo subí me limitó verdad mira 8 45 y 8 30 le moche aproximadamente 45 mil segundos mira lo que pasa mi gente para que ustedes vean que trato y trato pero siempre me llevan la contraria mira lo que pasa cuando no paso mucho el vídeo mira lo que me pasa me manda a cortar mira todos los minutos desde ahí hasta ahí entonces como yo le voy a subir un vídeo de dos minutos y pico me está diciendo que corte desde el 1 57 7 entonces trato mi gente no estuve que cortar y volver a subir el vídeo que fue este vez como pueden ver lo subí dos veces entonces que no lo publique pero eso lo que quiero que ustedes entiendan que yo trato de verdad no es que yo quiera pausarlo es lo que quiero darle entender pero te dicen aunque ha sido que es usted tiene que son youtube para que me entienda no ser el actor intelectual imagínate roche rd es puede ser internacional pero no no tanto como ahora el vídeo que voy a hacer desde casi imagínense peor todavía y exigen más eso lo que yo quiero que ustedes entiendan voy a hacer lo posible si usted ve que corto parte en verdad no está a mí posición de hacerlo como te digo no sé el actor intelectual son requisitos que requiere youtube y si me dan 3 strike me toman el canal y no puedo subir la vida yo sé que ustedes no quieren eso pero bueno six nine guapa y ángel dios lenier boli 47 mueve que no traen los muchachos en esta vuelta bueno el diastre pero que lo que era es un don mi gente mira como pone la barriga es súper esa gente no tienen hueso es su santísima bueno mente no no creo que fue grabado en la república dominicana fui a buscar la bandera fue grabado en un ganda un país muy bello no culto como pueden ver si se gozan los muchachos se la viven se la pasan bien igual como nosotros en el estilo dominicano jugamos vitilla canica el diastre pero un flow el caldero es su y eso no da ni ni pasan cocho mi gente buena falta de ti es su santísimo guapa es lo que me recuerda mucho la canción tiene un parecido de que guapa guapa el áfrica le llegaron al blog a mi bebecita qué cosa más rica rica y le falta además de entrada six nine ustedes saben que es el dueño de la canción está entrando es la persona internacional muy querida y en verdad gracias a dios en verdad que él nos brinda la oportunidad no solamente a los dominicanos mucha gente en verdad que no abre la puerta en verdad y cualquier persona que grabe con él le va a sumar ustedes saben que es un privilegio no estamos la tica con esa cinturita ella tiene todo ella es muy bonita la gente fea sino mala regla otra cosa signan es uno o es el artista que más ayuda a la gente pobre no solamente a los pobres hasta un consejo no tiene precio web lo digo verdad un por ejemplo yo no soy famoso tú me entiendes pero por ejemplo sin ustedes yo no soy nadie ustedes hacen que esa persona tengan ese estilo de vida porque no devolver a ustedes ese hombre da millones y lo que da atrás de cámara no hay un vídeo que ese hombre no de 50 mil mínimo 100 mil dólares y que vio la entrevista de a los de a los focos que ese tipo de hasta más de un millón de dólares y dios se lo multiplica que siga así bendiciones el día 3 yo sé que un país muy pobre pero se usan un un niño para saltar soga es su santísimo pero qué creatividad no último mira se la viven se la gozan no guste es lo que me gusta una alegría una sonrisa para aquí para allá para aquí para allá todo el paco hay mi madre eso es como la 42 en el país de ellos los bultos se la viven eso me gusta es una alegría como buscan la manera de buscar el ambiente tratar de sentirse bien se ve que un país también de muy bajos recursos pero me gusta en verdad muy bien en verdad yo sé que una ayuda aportaron los muchachos muy duro el día 3 pero con una segunda que se cayó el día de persona mucho solo aquí mira mira ahí pero yo no se quieren y tiene hueso todavía para ayudando el cariño dándole el cariño un ganda muy dura muy bella bandera muy bella bandera méxico méxico república dominicana de artista ángel dior besando queriendo apoyando ángel dior hoy un artista con siete meses en el género y ha colaborado con muchas personas ya que en verdad se lo ha ganado respeto disciplina consistencia en cualquier proyecto en la vida siempre lenier también una colaboración que hizo con 69 muy dura que se fue mundial la república dominicana no podía faltar nuestra valla bandera en el bajo mundo de la 4-2 bueno qué guapa ven vamos a ver qué guapa vamos a emborrachar si tú quieres ven para acá muy bien verle que esté interesado mi gente vayan suscríbase al canal de 69 ya tiene 4.6 millones en un día ya ustedes saben que está pegado fue como hijo y como digo yo y no es de boca chico quiero que tú estás con la trucha en un rato en el revés en el papá que vamos a vacilar todos los cuartos que tengo lo voy a gastar todos los cuartos que tengo lo voy a gastar de verdad porque al final ya que uno se muere uno no se lleva nada no bulto vuelvo y lo digo gracias 69 solamente no solamente eso de brindarnos la oportunidad y él lo dijo también en el foco que qué él escucha mucho la 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 canción dominicana porque los amigos ponen mucho la música dominicana y sabe que el alfa tuvo la oportunidad de grabar con él pero como se llevó de muchas personas que supuestamente con grabarán con él no lo hizo pero mira como quiere lo dijo negocio es negocio no tenemos que tener una amistad tú ganó un millón yo ganó un millón negocio negocio pero siempre tiene un lado en nuestros corazones y nadie la república dominicana te brindamos un espacio increíble no bulto que vamos a tocar de una foto picante país no viral mami que que galillo le mir que la ley yo cada quien tiene su flow único hasta la pista rompiendo y con ese cuerpo perfecto hasta de fatality un ploma como rabanita más rápido más acelerado que usted opina cuál es su parte favorita quien se desemboló mejor déjalo bajo los comentarios de donde está bien este vídeo de reacción ponga su banderita para los para el próximo vídeo pero muerto ahí está ahí está representando la bandera vamos a adelantarlo para que no me den copyright el día tremendo empresa gente yo no sé nacen así no tienen hueso ya ustedes saben mi gente si se le piche una goma hay goma de niño jesús santísimo ay 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 ángel dior en la casa entra vamos a ver que nos trae ángeles de esta vuelta ya yo sé por qué ángel dior se le fue la voz porque hasta yo el día le lo puso a hacer mueca a esa gente también y entonces internacional no bulto internacional no bulto mi gente nadie me la quita nadie me la quita nadie me la quita ahí ahí vamos a adelantarlo muy muy mucha alegría mucho amor que el día le que trae yo voy eso vamos a beber quiero que tú te pongas trucha que te pongas rápida acelerada estamos activos y tanto los muchachos el cariño el pueblo míralo hay mi gente un ganda que y falo mi sexta y mucho de césped o dijo que dije que yo creo que le van a que a la cuenta de integran algo así un suceso pero te sabe sigan su instagram voy a dejar la canción en el primer link bajo la descripción ya ustedes saben a los cinco me voy a dar cuatro gente cincuenta dólares dos gente cien un par de tenía su gusto muchísimas gracias verles aquí por ustedes soy más que agradecido ya ustedes saben básicamente aquí es el vídeo de hoy y el que no se ha suscrito limpio que se suscriba que se toma segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú lo notifiquen cuando este servidor exacto nuevo vídeo ya ustedes saben stay tune find your way woop Woop oi whoop whoop